Son un peligro para quienes transitan por las calles, principalmente para quienes andan a pie en esta temporada de lluvias. Son alcantarillas y canales abiertos que han permanecido así desde que las autoridades municipales las han intervenido. ¿O no? Como en este caso, es la calle de la Luna en la colonia Bismarck, perteneciente al barrio de Fátima de San Cristóbal de las Casas. Vecinos denunciaron a través de las redes sociales que hace un par de días una persona cayó en esta alcantarilla, que ahora se encuentra tapada y con señaléticas para ubicarla. El trabajo que debió haber venido a hacer obras públicas y protección civil después de la lluvia y después de que una persona se fue en este agujero, pero fue rescatada anoche, no se ha hecho. Entonces los vecinos optamos por hacer que esto, poner aunque sea unas cintas y todo, para evitar que haya una tragedia. Por cada lluvia intensa, la calle principal de esta colonia se encharca al nivel de la acera, por lo que es un peligro inminente para el que no conoce esta zona, pues en cualquier momento podría ser tragado por alguno de estos huecos. La falta de atención al sistema de drenaje, alcantarillado y baches son una amenaza constante para la ciudadanía. Gracias a que se sostuvo de estas varillas que aparecen aquí, fue que ese señor se salvó. Si no, no hay. Mire, es una calle que está sumamente transitada, vienen los niños de la escuela, es gente que vive aquí, es una calle que ahorita está tranquila, pero realmente es súper transitada. Cabe destacar que este problema no es un hecho aislado, pues en diversos barrios de la ciudad existe este riesgo constante, ya que en años anteriores, de acuerdo a los testimonios virtuales, han ocurrido tragedias, como en el Eje Vial 1, Periférico Norte, los barrios de María Auxiliadora, San Ramón, entre otros. Lo que queremos es que por favor nuevamente hacer la denuncia para que puedan venir a solucionar el problema que causaron los de obras públicas. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias. Gracias.